Acá, ya de juguito, de pina... No, agüita nomás, no se preocupa. ¿De pino hay? ¿De pino? Hay algo de pino, yo caliento así. Gracias, muy amable. ¿Haga la compañía? Sí, pues. A ver, cuénteme. ¿Cómo estuvo ese viaje? Ay, yo te estaba echando de menos. Voy a estar trabajando en mi pieza en el computador, ¿ya? Ya. En todo caso, Guaso, oye. De un zorro viejo, a uno que todavía es de pecho, piensa en lo que ha sido, Guaso, ¿ya? No te vas a arrepentir después de tus acciones. Piénsalo, Guaso. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Dani. Lo único que le puede dar tranquilidad y pa' a mi alma es confirmar si mi sospecha es cierta. Porfa. Yo creo que lo único que le puede dar tranquilidad en este momento es dejar de pensar en eso, continuar con tu vida, porque como bien dice la frase... Ya. Ojos que no ven... Dani. Córtala con tu frase, querida. Y no pienso terminar esa frase, no pienso terminarla. Corazón que no siento. Ya. Bueno, ya. Chao, papá Antonio. Chao, mi amorcito. Adiós. Adiós, linda. Vete bien. Ahí. Sí, mi amor. Claro. Tú también. También. Soy la monita maravilla. Oye, monita maravilla. Monita maravilla. Ven volando, monito. ¿Por qué te enamoraste tanto, mi amor? ¿Por qué? Porque el Amparito tenía ganas de ir a la picaba, ir al Jorgito y jugar y estuvo entreteniéndose. Bueno, qué bueno que Amparito la pasó bien. Pero acuérdate que hicimos un trato, ¿eh? Es la última vez que viajas con ella. Después vas a viajar conmigo y aquí con Amparito, ¿bueno? Amparito, ¿cuál es la primera vez que me dices que me dices que pasó ahora? Mañana me voy de esta casa, Emma. Mañana me voy de esta casa, Emma.